¿Cuál es su nombre? 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 Bueno, en el 2008 iniciamos ya desde hace mucho tiempo ya en Pahuatlán, sin embargo estamos rescatando elementos que mi familia dejó pendiente, ¿no? Porque Café Pahuatlán como tal ya se había usado desde 1943 cuando mi abuelo a través de mis tíos utilizaban ese nombre para vender su café en la Ciudad de México, pero como grano, no como servicio en taza. Y nosotros quisimos dar el servicio en taza. También emulando un poquito a una parte de mi familia, los Hernández Fujigaki, que han tenido una gran experiencia con el tema de cafés de especialidad a través de la Barra Mexicana de Cafés y Cafeterías, que les ha ido muy bien también. Y no tanto en el tema económico, sino en el tema de la cultura del café. Porque es una cultura, no es un negocio. Quien piense que es un negocio, yo creo que ya está equivocado. Debe ser una cultura. ¿Cuál es la diferencia entre un café de Pahuatlán y uno de Huautzinango? Bueno, Huautzinango tiene buena producción de café. Si tú te vas a Tepetzintla, a Huautzinatlán, que es la parte totonaca del municipio de Huautzinango, hay muy buen grano de café. Tiene buena altura, buena acidez, tiene buen cuerpo, alcanza la taza, pero no se ha explotado de manera sistemática. ¿Y qué es explotar sistemático? Explotar sistemático es cuidar el grano, llevarlo desde la cosecha, el proceso, por supuesto, el tostado, la selección, la mezcla y llegar hasta la taza. Yo creo que es un proceso un poquito largo, pero si se cuidan todos estos procesos y la calidad al final tiene que ser buena. Ahora, yo siempre digo que es un proceso cultural y no económico, porque de ahí viven muchas familias y viven no tan solo familias, sino, te puedo decir, aves. O sea, yo estoy en contra de la producción extensiva del café, que tiene que ver con las grandes empresas que, si bien puede ser orgánico su café, es transgénico. Entonces, devastan grandes cantidades de árboles en terrenos donde puede ser cultivado el café, en detrimento de las aves, en detrimento de los árboles que viven o conviven con el café. Y entonces, rompen un equilibrio en el ecosistema local. Entonces, bien puede ser un café orgánico, pero transgénico. Entonces, cuando uno habla de buen café, no nada más hay que hablar desde el punto de vista económico, también social, ecológico, incluso sociológico y cultural. Porque es todo un proceso cultural. Los que nos dedicamos a esto, por lo regular, tenemos un respaldo histórico, familiar, que nos impulsa a seguir buscando, a seguir estudiando, perfeccionando y, por supuesto, apasionándonos por lo que hacemos. Hablando de la cosecha del café, que se acerca, ¿no? Es correcto. Y qué bueno que tocas el tema, mira. Antes, hace mucho tiempo, ya no se hace en lugares que me hubiera gustado que se hiciera como Jicotepec. En Pahuatlán se hacía cerca de esta época decembrina, en la segunda cosecha que nosotros le llamamos. Porque se hacen dos cosechas al año en los lugares altos o serranos. Acuérdate que de 1.900 metros sobre el nivel del mar a 1.200, 1.300, se puede cosechar el café de altura. Y es un café que madura más lentamente. Entonces, puede haber dos cosechas al año. Un café suave o los otros suaves, como le llaman los colombianos, son cafés de 1.600 metros, 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y este se cosecha tres veces al año porque madura más rápido. Pero es un café que, como su nombre lo dice, suave, no alcanza la taza. Necesitamos que el café tenga cuerpo, tenga volumen, tenga la acidez suficiente. Y, por supuesto, el aroma que debe ser característico y el sabor. Es importantísimo cuidar esos aspectos en una taza. Y hay un elemento que para mí es maravilloso, que tiene que ver con la digestión. Es una aportación colombiana a la cultura del café. Nos rebasan en cultura del café. Hay, por ejemplo, un cortador de origen guaraní. Si toma un grano de café y lo huele, te puede decir perfectamente si el café es bueno o no. Ya ni siquiera el jornalero o el dueño de la finca. El cortador de café. ¿Por qué? Porque hay cultura de café. Aquí nosotros no tenemos todavía la cultura del café. Yo creo que empezamos con la cultura del café y estamos empezando a desarrollar técnicas ecológicas de cuidado del agua, cuidado del medio ambiente. Pero, sobre todo, socialmente sustentables. Debemos respetar a nuestros hermanos indígenas, no explotarlos. Y fomentar la cultura de cooperativas. Y es ahí a donde hay que trabajar mucho. Hay mucho por hacer. ¿Cree que la cosecha del café se ha devaluado? Vemos que algunas fincas ya han dejado de producir. Así es. Fíjate, un tema muy interesante. Y tomo el caso, por ejemplo, de Costa Rica, otra vez Colombia, Guatemala. Y cuando cayó el café en la última década del siglo pasado, los años 1900 al 2000. Y fue una situación muy interesante porque para nosotros mexicanos dejó de existir el Instituto Mexicano del Café. Y esa es una. Y dos, hubo inclemencias climáticas que rompieron con la producción. Entonces, nos vimos en una situación muy interesante porque Vietnam entró también al negocio del café. Internacionalmente nos devastó. Pero, por ejemplo, en Antigua Guatemala hubo un esquema de trabajo muy interesante. En Costa Rica, en San José, Costa Rica, en lugares de producción de café como Barranquilla, Colombia, empezaron a implementar las guías turísticas de llevar a la gente de la ciudad a cortar el café, a moler café, a hacer selección de café, a tomar una buena taza de café en ambientes campiranos y ambientes que eran propios del campesino. Y eso hizo un nuevo esquema de trabajo. Yo creo que se puede trabajar en ese aspecto. La ruta del café no debe solamente circunscribirse en degustar una taza de café. También puede ser en ir a cosechar el café, en ir a cortar el café, a diferenciar un caturra de una cereza arábiga, etc. Hay mucho por hacer con respecto desde el punto de vista turístico y económico. ¿Cree que hace falta más apoyo del gobierno? Yo creo que sí, pero no tanto económico, sino como guía y apoyo técnico para los que de alguna forma podemos proponer algo. Y aquí en Huabuchinango me he topado con gente que conoce el café, sabe el tema y, por supuesto, se puede hacer demasiado. Pero, lamentablemente, la política los avasalla. Y, por ejemplo, los políticos deben estar al servicio, no a un esquema político de ver qué pueden ganar o cómo pueden ganar la siguiente elección. Y yo creo que eso los pierde y los extravía en el camino. En el aspecto cultural, Huabuchinango, para nosotros los que estamos en Pahuatlán y son hermanos mayores, que nos deben alumbrar en muchas situaciones. Pero yo veo ahorita un Huabuchinango extraviado, culturalmente, artísticamente, socialmente devastado. Yo entiendo que hay una pandemia, entiendo que hay una situación que es de emergencia nacional o mundial incluso, pero de manera local debemos trabajar como un clúster. Debemos promocionar los negocios locales del vecino, de los que producen desde gelatinas, desde el bolero, desde los que producimos café y lo llevamos a una mesa. Yo creo que debemos protegernos y debemos apoyarnos para poder despegar económicamente y sobrevivir a estas épocas difíciles. ¿Hay llevado a su café a algún concurso? Fíjate que sí, pero ya no me preocupa tanto eso. En un principio sí, pero eso te extravía, porque a rato tienes que competir con fulano, con perengano, y a rato es la carrera económica, ya no es lo que tú te gusta hacer, ya es una postura económica. El ir a poner un café, el ganarte un certamen, y el que te tengas que ir a México, a Puebla, y el que tengas que posicionar tu café. Yo creo que volvemos al origen de Juan Valdés, de nuevo, otra vez a la iconografía del café de Juan Valdés, que no existió Juan Valdés en la comunidad de Barranquilla, allá en Colombia, un hombre mítico que cosechaba cafés en pequeñas cantidades, lo tostaba de manera artesanal en leña, lo cuidaba, lo protegía con mucho amor, lo llevaba a su venta. Yo creo que ese es el truco de trabajar un buen café. Esos oropeles, esas luces de los premios y los certámenes, es eso precisamente, oropel. Yo creo que hay que ir a nuestra tierra, cosechar un buen café, y olvidarse de los premios. Hay que apasionarnos por lo que hacemos. ¿Qué le dicen a los productores? Bueno, pues sí, me dicen, oye, pues hay este premio, oye, ¿por qué no metes tu café a este concurso? Oye, ¿por qué no vas a tal o cual exhibición? No, pero realmente no, 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 yo creo que es extraviarnos. Hay que, porque entonces a mí me surgen muchas preguntas cuando yo pruebo un buen café, ¿no? ¿Protegen el agua? Porque pueden tener un certificado efectivamente por, no sé, por Certimex, si me ocurre, y comercio justo, pero yo no sé si no exploten indígenas, yo no sé si paguen su impuesto, yo no sé si cuiden el agua o el medio ambiente, y son preguntas que todavía siguen abiertas, porque hay muy buen café, sí, pero a costa de mucho sacrificio humano y explotación indígena, por ejemplo, Chamulas, nuestros hermanos Chamulas, allá en Chiapas, y surgen cafés como, y no voy a decir marcas, por supuesto, pero voy a decirles lugares claves como Córdoba, Coatepexo, Conusco, Chiapas, Pluma Hidalgo, Oaxaca, y son cafés que son extremadamente fabulosos en taza, pero yo no sé qué hay atrás de esa taza de café. Y eso es importante, que nosotros lo valoremos y lo sopecemos para poder determinar si ese café vale la pena o no vale la pena. ¿No ha probado el mejor café? Mira, que es buena pregunta, el buen café debe ser como cuando tú te compras una playera felpada por primera vez y te la pones y dices este me gusta cómo me sienta esta camisa o esta playera y a veces no te debe importar la marca o el costo. Y el buen café es así, efectivamente. No te debe importar si tiene un certificado por Certimex o si ese café ganó concursos o ese café tiene premios. Si ese café a ti te gusta, te llega, te llena, ese es un buen café sin duda. El café al final es un obsequio, es un regalo. Y así se le hizo saber a Mahoma precisamente cuando en una caverna se le apareció Gabriel y le regaló un café para devolverle la salud y devolverle la virilidad. Eso está en el Corán. Y en ese momento se funda el Ramadán. El Ramadán se funda con café. Es cultura otra vez. Bueno, algo igual interesante es que esta cafetería no solo ofrece café, también ofrece postres. Efectivamente, hacemos 12 tipos de postres distintos. Se cocinan todos los días. Hoy te estábamos escuchando por aquí en la cocina un poquito de actividad. Siempre hay postres. Debe hacerse también con esa forma con la que se hace el café de manera artesanal. Debe haber amor, debe haber mucho cariño, mucha pasión por lo que se hace y el resultado definitivamente tiene que ser extraordinario. Y tú puedes seguir una receta al pie de la letra, pero si tú no le metes la pasión, el gusto y el amor por lo que haces, definitivamente es un cadáver viviente. ¿Qué postre nos recomendarías? Bueno, hay de todo y el postre que más movemos es la manzana al horno y es nuestro producto estrella, pero hay experiencias culinarias muy de la abuela, por decirlo así, como el pastel de elote. Muy orgánico, es una experiencia orgánica porque el grano debe ser tierno, se selecciona un grano tierno desde la mazorca y obviamente el resultado y al paladar es extraordinario. Es una experiencia muy íntima y muy personal porque tiene que probar el pastel de elote, probar un pie de nuez, un tiramisú, que es una receta muy italiana, pero es deliciosa el tiramisú. Por supuesto, ahorita no lo recomiendo o hace frío y el tiramisú se sirve frío. ¿Y de deriva? Definitivamente un café americano, un expreso para quien guste un café fuerte y puedes tomarte un cappuccino y tú puedes seccionar tu mercado cuando ves entrar una dama, una señorita con sus amigas, tú te imaginas, me va a pedir cappuccino, me va a pedir un chocolate, ya tienes un esquema de venta y me entra un abogado de cierta edad y persona seria, yo sé que me va a pedir un expreso, un americano, un café largo, un lungo y tú ya tienes esquematizado bajo el perfil de personalidad qué tipo de café pudiera tomar. Algo que aquí también podemos encontrar es una decoración muy peculiar. Mira, es interesante y nosotros en Pahuatlán lo empezamos a hacer y de hecho es un pueblo muy interesante porque le recabamos el espíritu pahuateco. Pahuatlán es un es un pueblo hospitalario por naturaleza y es un pueblo que sin ánimo de poner una postura, es un es un rincón huasteco que vive y su cultura huasteca la vive la la vive a diario, no es una postura cultural o artística de feria como quizá lo podemos ver en otros municipios y ahí el ama de casa y el que trabaja en el campo escucha su huapango pero también se escucha desde una buena trova desde un buen blues y es un pueblo muy interesante Pahuatlán que no te puedo platicar de él más que invitarlos a que vayan y vivan un poquito Pahuatlán prueben lo que produce Pahuatlán y por supuesto cómo vive Pahuatlán ¿no? Es un cuadro que deben ustedes vivirlo. ¿Ha sido difícil con lo del COVID-19? Sí, definitivamente pero tengo amigos que han cerrado sus negocios y nosotros abatimos ciertos costos porque la propiedad en la que nosotros desarrollamos nuestro negocio es propia eso nos ha mantenido a flote de alguna manera pero por supuesto nos ha pegado a todos pero procuramos mantenernos siempre yo tengo fe que esto va quizá no a acabarse pero a volver a cierta normalidad y a donde vamos a a tener que seguir trabajando porque es lo que sabemos hacer y lo vamos a seguir haciendo ¿Alguna invitación a la gente a que vengan? Pues sí yo creo que es una oportunidad para y con tus cámaras y estrella que pues invitar a nuestros amigos que nos visiten se tomen un buen café y sobre todo cuando degusten un buen café pregúntense siempre cuántas familias de origen indígena o de origen rural viven atrás de una taza cuánto cuesta en agua una taza porque hay un dígito atrás de cada taza una taza puede costarte siete litros de agua doce litros de agua 250 kilowatts hora 500 kilowatts hora no podemos saber podemos saber que la taza tiene buen sabor buen aroma buena textura alcanza la taza pero no podemos saber cuántas familias son explotadas o si desperdicio agua o alguna situación que esconde una taza de café es importante revelar los secretos de una taza de café no todo se circunscribe en sabores o en texturas o en aromas hay cosas que no se pueden medir pero es importante que las platiquemos del café ¿alguna página de Facebook? tenemos una página Café Pahuatlán y pueden ustedes googlear como decimos y métanse a la página posteamos de todo posteamos noticias noticias serranas y posteamos por supuesto algo que tenga que ver con la cultura del café noticias locales que tienen que ver con la cultura y es siempre interesante darse una vueltecita por ahí Café Pahuatlán aquí sobre la calle Matamoros estamos sobre la Matamoros en el número 67 y siempre desde las 12 del día a veces un poquito más temprano hasta las 10 de la noche muchísimas gracias por la entrevista no, gracias a ustedes gracias Estrella bonita tarde no, gracias a ustedes Gracias.